Iba un wombat por el río y se dio cuenta de que estaba perdido Iba un wombat por el río y se dio cuenta de que estaba perdido Iba un wombat por el río y se dio cuenta de que estaba perdido Cuando está en el baño es el wombat un animal extraño Gime como una cerda cuando está en el baño